Arden mis labios por ti, muriéndome de amor Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón Temblando vuelves a mí, dejándome tu adiós Tus manos pequeñas, santiagueña de mi corazón Tus manos pequeñas, santiagueña de mi corazón Arden mis ojos sobre tu pelo, como las abras al sol Amorosa flor de mi piel, también santiagueña Dulce como el mistol Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón Amorosa flor de mi corazón Tus ojos por ti, lágrimas de pasión Si tú me despeñas, santiagueña de mi corazón Si tú me despeñas, santiagueña de mi corazón Jesús, tu nombre al partido, llamándome tu voz Caridad mis sueño, santiagueña de mi corazón Caridad mis sueños, santiagueña de mi corazón Te miran los ojos sobre tu pelo Como las abrazas del sol A los ojos de mi pieza miel santiagueña Dulce como el mistol Mis sueños me sueñan Santiagueña de mi corazón